Como acto integrado dentro de la programación del Día de Castilla-La Mancha en Tomilloso, el pasado sábado la Plaza de España de la Ciudad acogió el XVI Festival de Mayos en honor a la Virgen de las Viñas, organizado por el grupo folclórico que lleva su nombre. En primer lugar actuaron los más pequeños de dicho grupo, del grupo infantil Virgen de las Viñas, que hicieron estremecerse al público con su gracia y su desparpajo. En segundo lugar le tocaría el turno a la Asociación de Coros y Danzas Fermento de Valdepeñas. Más tarde actuaría la agrupación folclórica y cultural Nuestra Señora de la Antigua de Mérida, Badajoz. En penúltimo lugar coros y danzas Francisco Salcillo de Yecla, Murcia, área de las delicias de los asistentes. Y finalmente le tocaría el turno al grupo anfitrión y organizador de este festival, el grupo adulto Virgen de las Viñas de Tomilloso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!